Bernal Arguedas, vecino de General Viejo en Pérez Celedón, fue el ganador del viaje a Rusia de la promoción Vamos a Ganar de Copeagri RL. Bueno, sentirme todavía me siento hasta con nervios, admirado, todavía no lo puedo creer, bueno, ya tengo aquí la copa del premio y hay que creerlo porque es una realidad, pero todavía estoy sorprendido porque cuando veo, paso viendo el sorteo, son millones, millones de cuponcitos que vuelan ahí y de ahí, como dice mi mamá, llene los papelitos, llene los papelitos porque ahí siempre tiene que haber un ganador. Y aquí la pregunta, ¿va a ir a Rusia? Si Dios lo tiene dispuesto, sí, claro que sí, por supuesto, claro que sí. Es una oportunidad única, ¿verdad? Es una oportunidad única y gracias a Copeagri porque mucha gente me decía, ¿va a ir al mundial? Y dije, no hombre, eso te cuesta mucho, o sea, es un premio bastante, bastante fuerte. Precisamente el premio Argueas fue entregado este viernes durante la feria que se llevó a cabo en el almacén de suministros Copeagri RL ubicado en Daniel Flores. También se entregaron 54 premios de órdenes de compra por 100 mil colones. Estamos culminando la segunda etapa de nuestra promoción, vamos a ganar lo que es la corporación Copeagri con todos sus negocios comerciales. Hoy estamos premiando 54 personas con órdenes de compra por 100 mil colones y nuestro estimadísimo ganador por el viaje a Rusia, por un valor aproximado de 20 mil dólares, él ya recibió su premio, están todos muy contentos, para nosotros es una gran alegría estar hoy premiando a nuestros clientes, a nuestros asociados y a todas las personas que hacen posible el proyecto Copeagri. Como parte de esta promoción se da apoyo a diferentes agrupaciones, entre ellas el Hogar Madre del Redentor. Estamos muy contentos de esta ayuda porque nos va a hacer de mucho bien en nuestra institución entonces pues tenemos muchos gastos y muchos trabajos que hacer tanto en la atención de las niñas como también en infraestructura para darles a ellas unas mejores condiciones de vida durante su estadía en nuestra institución y para ayudarlas también en su crecimiento integral. De esta manera solo queda pendiente una entrega más donde además se dispara un vehículo último modelo.